Si nos conocíamos personalmente, pero ya siento que es mi mejor amigo Juan Minujín a partir de ahora. Este tengo unas corpóreas acá. Mirá, esta me encanta. Hoy Juan Minujín sale rankeando. Ya está en 10, pero sale en 100, ¿eh? Porque mirá esta. Mirá esta, con las hijas haciéndose un skin care. Mirá lo que es esto. Pará que tengo acá todo anotado. Acá tenemos Amanda y Carmela. Amanda la más grande y Carmela la del medio. ¿Qué onda ser padre? Hoy edades 18 y 14. Claro, o sea, ya Amanda está más grande. Sí, enorme. Pero tenés un adolescente también ahí. Bueno, dos, o sea, las dos son adolescentes. Y Amanda también está como, bueno, ganó un premio por la peli. Sí, hicieron, las dos trabajaron en una película que se llama Las buenas intenciones. Las buenas intenciones. Es una peli hermosa. Y sí, y Aman, que era la protagonista, ganó un par de premios. ¿Y qué se siente que tus hijas sigan ese camino? Y conté, por un lado, no sé si van a seguir ese camino. Bueno, acá ya han tenido la experiencia. Bueno, qué bueno eso. No, a mí me pone contento de que puedan explorar todo lo que puedan. O sea, trato de meterme lo menos posible. Porque también les gustan, no sé, las matemáticas, la biología, la historia, la psicología. O sea, diferentes cosas. Me imagino, aparte, que como en tu historia también, creciendo rodeado de arte, bueno, tu tía, tus papás, imagino que ellas también eso lo tienen cerca. Y por ahí lo viven como algo más accesible que esto que decís vos, como bueno, hago esta prueba, pero no sé si es lo que quiero para siempre. Y eso está bueno también. Sí, 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 una experiencia muy distinta a la mía. Que bueno, para mí, digo, mi papá es matemático. Claro. Pero no es socióloga, no tenía mucho del mundo del teatro, de la actuación y eso. Era como lanzarme ahí era una cosa muy novedosa. Ellas medio que crecieron. Exacto. Yendo al teatro, yendo a un estudio de grabación, en Motorhome, es como que bueno, lo tienen más. Bueno, ahora apruebo yo. Sí. Y esta, mirá, esta me muero. Esta es tremenda. A ver, mirá. En Will Smith. Esto es antes del cachitazo, ¿eh? Tremendo, sí. Es más, Juan le dijo, a vos cualquier cosa, sumís y tortazo. De una. ¿Qué hiciste? Focus con él, ¿no? Focus, sí, una peli que se hizo acá en Argentina y también ahí hice un casting, qué sé yo. Eso fue toda una revolución, me acuerdo, porque fue después de, me acuerdo cuando era chico que había venido Brad Pitt a filmar a La Plata, era siete años bajo el Tíbet, siete años bajo el Tíbet. Pero esta fue como que después de esa vez fue la primera vez más o menos que vi una estrella así en Hollywood a filmar a Buenos Aires. Creo que sí, mucho antes había venido, se hizo Highlander acá, vos. Claro, sí. Highlander, yo era chico y me acuerdo que Highlander era como tipo venía a Hollywood a filmar a la Argentina. Claro. Sí, y esta Focus que es una peli muy linda, muy divertida y él tiene una buena onda tremenda. Viste, yo siempre digo que el teatro, la diferencia del teatro argentino con el de Broadway o el de Londres, es solamente que hay más plata de producción, porque después la calidad, no estoy descubriendo nada, el talento argentino y el cine argentino que nos representa por todo el mundo. Pero, ¿sentiste como esas cosas medio hollywoodenses filmando acá? Sí. Sí, sí, porque era un tamaño de película muy a escala de Hollywood. Tipo motorhome espectacular y todas esas cosas. Sí, muchos miles de motorhome, mucha, mucha, mucha y sobre todo... La comida. También donde más... No, ahí no tanto. ¡No me digas! Porque había diferentes catering. Ah, era el local y el internacional. Bueno. ¿Sabes dónde se nota para mí? Hay un bicho enorme. ¿Qué tal? Bueno, mi vida es Will Smith. Hola. Sí, sí, este es un quilombo. Traigan un humano santo o algo. Esto está tremendo. ¿Qué me decías? No, porque se nota en la cantidad de tiempo que hay. Claro, el tiempo es, digo, si vos haces una película en cuatro semanas o en diecisiete semanas, es distinto. Tengo una acá. Yo podría seguir con Anthony Hopkins, con Ayerina Jolie, que te dirigió también. No seas picadente. ¿Qué tenés ahí? Sin palabras. A ver. Ah, mirá. Van. Sí. Voy a leerlo. Este es un tuit de Carla Peterson. Buenas noches. Juan Minujín nos ama. Qué buenas pompis. Arroba Juan Minujín, sos el mejor. Nunca más me lavo la mano. Es mucho. Ahí está. La frutilla del postre. Ha filmado mucho en bolas con Carla. Ha filmado mucho con Carla y mucho en bolas con Carla. Sí, claro.